¡Hasta, DJ! ¡Hasta, DJ! ¡Me mezclando en vivo! Y de nuevo, el sabor juvenil huiracero de la India Vaya, caballero, para toda la Conta Sur. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Estaban platicando a mi vecina yo El pollo se cocinaba en el asador Estaban los platicando a mi vecina yo El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada Haciendo yo no se que Me pidió que le ayudara y me dijo, oiga usted Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, que está en el asador Muéveme el pollo, por favor No quiero ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Muéveme el pollo, se la bajaré Muéveme el pollo, hasta allá me llegué Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Muéveme la luna, se la bajaré Muéveme el pollo, hasta allá me llegué Tú te ha sido para mí el amor Regalos más lindos que me ha dado Dios Oye mami, si tú me pides una estrella También me la bajo, mami Muéveme el pollo, hasta allá me llegué Puro sentimiento Muéveme el pollo, hasta allá me llegué Tus piernas son como un par de carricitos Eres tan fraca que me hace pensar Que entre la yuga no se va a mojar Pocotito no eres un primo Pero bailas que da favor A mi Pocotito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y no la ve ni con la luz del sol Con mi Pocotito me voy a casar Y de hoy en adelante yo la voy a alimentar Pocotito no eres un primo Pero bailas que da favor A mi Pocotito yo le di mi amor Y de nuevo La Internacional Sonora Concepción Baila que rico ¡No, no, 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 no! No, si, no Baila que vi Rolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradilla Rolanda, baila con la banda Rolanda, baila con la banda Rolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradilla Rolanda, baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Yo quiero quebrar ASTAR DJ ASTAR DJ Rolanda, baila con la banda 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 Y queremos ver a toda la gente Arriba, arriba, arriba y brincando Ey, 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 ey Y empate Y seguimos con el chingonazo número 8 De los internacionales conejos Por este ritmo, me bingo, me bingo Por este ritmo, me bingo, me bingo Por este ritmo, me bingo, me bingo Por este ritmo, pero a bailar Me va a bailar Tanto peca que mata la vaca como aquel que le jala la pata Tanto peca que mata la vaca como aquel que le jala la pata Este, 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 mi ritmo, me bingo Vamos a bailar Y empezamos a quebrar Y queremos ver a toda la gente Arriba, arriba, arriba Y brincando Y brincando Hasta el DJ Tanto peca que mata la vaca como aquel que le jala la pata Tanto peca que mata la vaca como aquel que le jala la pata Tanto peca que mata la vaca como aquel que le jala la pata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!